Buenas noches, a tres meses, como verán, nuestros hijos no han sido presentados y queremos decirle a este gobierno que es verdad, nos arruinó nuestra Navidad, porque a nosotros los padres nos falta un miembro de la familia, que es nuestro hijo, que el mismo gobierno se los llevó, no están desaparecidos, el gobierno los tiene y todo el mundo lo sabe. También quiero decirle que cuando él se entró con su familia a tragarse un pedazo de pavo, es la carne de todos los muertos que ha mandado a asesinar, y el vino, la sangre de todos los muchachos asesinados que él ha mandado a asesinar con su ejército. Y le quiero pedir a toda la sociedad que no vote, porque hasta que nos resuelvan este problema, que nos entreguen a nuestros hijos con vida, porque ellos los tienen, sabemos que los tienen, los militares, si no les han hecho nada, no les han abierto una línea de investigación, es porque ellos los tienen en los batallones o en alguna cárcel, pero no han querido presentarlos. La verdad no sé qué espera para entregármelos, porque es un gobierno sinvergüenza, a pesar de que uno le dice cosas y todo el mundo entero le dice que se salgan, pero con tal de estar en el poder, le vale, no le interesa matar, desaparecer y reprimir a estudiantes. También queremos decirle que no vamos a descansar hasta ver a nuestros hijos con nosotros. Yo le quiero decir a mi hijo que no le quiera que esté, yo lo estoy esperando, mi hijo y yo también. ¡Fuerza a todos! 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 Bueno, nosotros estamos esperando a mi hijo con su regalo, y a este maldito mi hijo, que se largue, porque no ha podido hacer nada, pero antes de que nos entreguen a nuestros hijos, ¡Fuerza a todos! ¡Fuerza a todos! ¡Fuerza a todos! ¡Fuerza a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!